De nueva cuenta se reúnen miembros de la tribu Yaqui, el Movimiento Ciudadano por el Agua y los organismos como el Distrito de Riego del Río Yaqui. En esta reunión se expuso la información del proceso en el que se encuentra el acueducto Independencia con el fin de llegar a un acuerdo. Ante esto los líderes de cada pueblo Yaqui de nueva cuenta conversaron y decidieron continuar con la lucha además de estar cansados de este problema al que se le tiene que dar solución lo más rápido posible. Ahorita ya lo anunció el gobernador, a los compañeros técnicos, que ya definan una posición para mañana en cuanto a que hay que sustentar, hay que sustentar la afectación y el otro payorema está exigiendo también, está exigiendo que ya dejemos de lado la posición unilateral de mantener la tregua. Bueno, eso lo está manifestando el pueblo, la tropa y obviamente la autoridad tradicional tiene que acatar esas disposiciones. El día sábado esta será la postura que tendrá que enfrentar los enviados por parte de la Secretaría de Gobernación, Semar Náldi Conagua. Sobre el riesgo de llegar a cerrar la carretera federal número 15, a la altura de Vicam comentó el vocero que eso se verá hasta terminar la reunión con los antes mencionados. Joaquín Galás, Meganoticias. Joaquín Galás. Gracias.